Bienvenidos a lo mejor de la semana en béisbol esta noche en esta ocasión junto a Orlando Duque Hernández, Enrique Rojas desde Grigley Field, Guillermo Celis. Gracias por acompañarnos en este segmento especial en donde repasamos lo más destacado de la semana en las grandes ligas. Esta semana ya nos trajo el mes de junio, el tercero de la temporada. Ahí vamos ya con la mira puesta en la pausa del juego de estrellas y luego la fecha límite de cambios. Pero vamos a comenzar con algo que sucedió el miércoles, señores, y sucedió en Colorado, sí, donde la pelota vuela demasiado, pero si alguien conecta tres cuadrangulares, sea donde sea, hay que destacarlo. Y en esta ocasión se trata de Brendan Rogers. El segunda base de los Rockies se fue tres veces para la calle en el segundo de la doble cartelera ese día. Los Rockies terminaron venciendo 13-12 a los Marlins con esa gran actuación además, Rogers anotó cuatro, produjo cuatro. Duque, comienzo contigo. Esto es más del efecto Denver de un equipo que batea mucho, que tiene a Charlie Blackmon, a CJ Krohn, a José Iglesias, todo el mundo encendido bateando, pero que tiene una de las peores efectividades colectivas en la Liga Nacional. ¿Cómo dimensionamos lo de Brendan Rogers? Bueno, realmente ahí lo hizo Vinny Castilla, lo hizo Dan Bichetti, lo hizo Nolan Arenado y nadie lo cuestionó. Todo el mundo lo felicitó. Así que a Brandon también hay que felicitarlo. Muy buen trabajo, esperemos que siga así y que pueda seguir ayudando a ese equipo. Con esa actuación, si la repite dos o tres veces en el año, sería un gran campeón. Pero además, Memo, en ese mismo doble cartelero, en el primer juego, Colorado solamente pegó un hit en una paliza de los Marlins. Por lo tanto, es verdad que el aire es más ligero, es verdad que ayuda a la ofensiva el que el estadio esté sobre el nivel del mar, pero no todos dieron tres cuadrangulares por los Rockies, ni en el primero ni en el segundo juego. Así que, felicitaciones a Brendan Rogers y sobre el picheo de los Rockies, además de que juegan en el estadio, más proclive a la ofensiva, no tienen el mejor staff. Eso hay que decirlo también, Memo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? A mí me parece que sea donde sea, y lo comentábamos al principio, si alguien conecta tres cuadrangulares en un partido, eso hay que destacarlo. Hay que desearle, como decía el Duque, que vengan dos o tres más, pero si no, bueno, por lo menos con mantenerse en ese nivel es más que suficiente. Hablando de mantenerse en ese nivel, esta semana pasada también, los Piratas fueron a Los Ángeles y, ¿qué creen? Barrieron en una serie de tres a los Dodgers. Les ganaron tres juegos a domicilio los Piratas de Pittsburgh. Un equipo, además, sobre el que los Dodgers habían tenido un gran dominio en los años recientes. Un equipo que todos lo sabemos ha pasado muchos problemas en las recientes temporadas, pero bueno, seis, cinco, cinco, tres y ocho, cuatro victorias de los Piratas. Dos de ellas, además, con Walker Buehler y Julio Urias abriendo por los Dodgers. ¿Qué lectura le damos a esto, Quique? ¿Un accidente en el camino o es algo para tomarse en serio? Es algo para estudiar los Dodgers y guardarlo como enseñanza de la temporada. No es solamente que fueron barridos, perdieron cinco de seis contra los Piratas y si uno chequea el récord de los Dodgers contra los peores equipos de grandes ligas, ellos están jugando por debajo de 500. Parecería como si bajaran la guardia cuando enfrentan a este tipo de equipos. Esas son enseñanzas en una temporada larga para no repetirlo, porque los Dodgers tienen el equipo favorito a ganarlo todo, pero para ganarlo todo hay que ganarle a los buenos, pero también a los malos. Sí, muy bonita esa justificación para ese equipo, Quique. La realidad es que hay que darle crédito al equipo de los Piratas. Pittsburgh hizo su trabajo. Ahora vamos a ver si son capaces de mantener este paso durante toda la temporada, porque su equipo lo necesitan. Yo me voy más a eso, Duque. Creo que ese es el otro aspecto de todo esto. Sabemos que los Dodgers es un equipo de mucha calidad y que va a dejar esto atrás y va a aprender. Y de hecho, escuchábamos declaraciones del manager, Dave Roberts, de Justin Turner, en relación a eso, a lo que les dejaba esta serie. Pero la otra está... Y después de ver cómo jugaron los Piratas en esa serie. ¿Por qué no hacerlo así todo el año? Caray, qué cuesta tanto trabajo. Los Piratas salen de Los Ángeles y antes de llegar a Los Ángeles no dan una y no nada más este año, sino desde hace rato. Que juegan así. Jugaron un béisbol perfecto, agresivo, los pitchers muy bien. También esa es la enseñanza, me parece, para el equipo de los bucaneros. Eso es lo que hay que hacer todos los días, no nada más cuando vas a Dodger Stadium. Vamos ahora con otro tema, porque esta semana también sirvió para el debut de Cody Clemens, hijo de Roger Clemens. Ya está con el primer equipo de los Tigres de Detroit. Ya hizo su debut. Evidentemente, Duque, pues llama mucho la atención que el hijo de una figura como el cohete Roger Clemens, pues haga su debut también en las grandes ligas. Hasta el momento va buscando todavía su primer imparable. De 12 nada hasta ahora, Cody Clemens. Vale la pena reflexionar, Duque. Está tomándose una tacita de café y va a regresar a las menores. O en un equipo como Detroit, que trabaja en base a desarrollo de talento y a muchos jóvenes, se va a quedar Cody Clemens arriba. Todo depende de lo que tenga, del propósito del equipo. Si el propósito del equipo es traer figuras jóvenes para que se desarrollen, va a estar. De que va a batear, va a batear. No suben a nadie aquí por regalo, ni porque sea el hijo de Roger Clemens, ni porque sea el hijo de nadie. Tiene que tener buenos números en las menores. Así que esa es la razón por la cual llegó. Quizás la presión le esté tomando un poquitico de tiempo, pero el muchacho va a batear y, por supuesto, le deseamos lo mejor. Además, era el prospecto número 17 de la organización cuando lo subieron. Es uno de los mejores. Estaba destacando en ligas menores y lo subió un equipo que va a último en grandes ligas, en anotadas, en OPS, en promedio, en OBP. Básicamente, Detroit necesita a cualquiera que pueda mover bien el bate y Corey Clemens lo estaba haciendo de manera magnífica en triple A, además de que es uno de los mejores proyectos del equipo. Estoy de acuerdo con el Duque. No es un regalo por llevar el apellido que tiene. Es por lo que estaba haciendo y por la necesidad de los Tigres. Bueno, después del tema de Piratas y Dodgers, qué bueno que ahora haya armonía entre ustedes dos con la situación de Cody Clemens. Y espero que así terminemos, porque pues indudablemente que lo de Clemens tiene que haber presión por el simple apellido que llevas, por lo que hizo tu papá. Aunque estés en Detroit, este muchacho tiene que sentir alguna presión. Y hablando de no tener presión, está otro caso de los que vamos a destacar esta semana, que es el de José Cuás, Enrique Dominicano, que estaba como chofer de mensajería después de probar suerte en las sucursales de Milwaukee por cuatro años, eso en el 2015. Dijo, no, me voy a trabajar de otra cosa. Estaba, insisto, como chofer de mensajería. Y de pronto una oportunidad del año pasado en Liga del Atlántico. Y ya esta semana lo vimos en Grandes Ligas. El martes debutó, cumplió su sueño con los Kansas City Royals enfrentando a Cleveland. Ha sido un largo viaje para José Cuás, quien ya tiene 27 años y firmó a los 16, 17. No solamente que estaba de chofer de mensajería debido a que perdió su trabajo durante la pandemia. Él comenzó su carrera como un infiel. Y Milwaukee, momentos después casi de firmarlo, lo convirtió en lanzador. Ahí tuvo que comenzar de nuevo. Viene la pandemia, la inseguridad, lo que no se sabía si el futuro de muchas ligas menores. Se va a tratar a trabajar de mensajero. Luego va a una liga independiente y está en Grandes Ligas. Creo que es un premio a la constancia, a la perseverancia. Y otra de esas historias que engalanan este deporte, que no es la única. Muchos jugadores de ligas menores hacen otros trabajos cuando termina la temporada. Porque sencillamente la gente cree que los peloteros son millonarios. Sí, son millonarios. Y no todos en Grandes Ligas. Pero no, no muchos en las ligas menores. Y José Cuás es un ejemplo de eso. Guillermo Duque. Sí, realmente hay que destacar la fuerza, la valentía de este muchacho. Porque no todos tienen la fuerza para mantenerse, retirarse, luego regresar y hacer la proeza. Porque esto es una proeza. Realmente este muchacho merece la felicitación y también está mandando un gran mensaje a muchos que se rinden. No, si usted está joven y usted tiene el deseo, trate por su sueño. Soñar no cuesta nada. Así que sueñe y trate de lograr su objetivo. El objetivo lo logró. Llegó. Así que felicidades para él y que dure mucho en las Grandes Ligas. Un gran ejemplo, como ya mencionaron los dos. Y también hay que reconocer la labor de su hermano, que al final pues lleva gran parte del crédito porque él fue el que no quitó el dedo del renglón, el que estuvo insistiendo. Aún cuando José Cuás ya no quería jugar y se fue a conseguir otro trabajo, su hermano fue fundamental. Y Spien-BajoBéisbol en todas las redes sociales para que se conecte con nosotros y nos acompañe nuevamente en lo mejor de la semana de béisbol esta noche. ¡Gracias!